Les voy a hablar de Donald, no llame a los niños, no del pato Donald, de Donald Petit, que es un astronauta famoso, senior, ha estado casi un año, un año dice, flotando alrededor de la Tierra. En esos videos de la estación espacial es astronauta, es químico, estuvo mucho tiempo también en la Antártida, según él fue a buscar meteoritos, a buscar meteoritos en la Antártida. ¿Cómo voy a encontrar meteoritos en la Antártida y está todo cubierto de nueve? ¿Fue a buscar meteoritos o fue otra cosa? Bueno, en fin, él ha salido con sus amigas, sus compañeras de viaje, que curiosamente, en vez de salir con el pelo flotando, como si no hay grovedad, las cosas van por cualquier lado, salen con el pelo así, fijo, lacado, totalmente lacado. Y en un ambiente siempre lleno de cables, especialmente las vistas se pierden, tanto desorden que hay, y jugando con pelotitas y con cosas de agua, llevan haciendo eso casi 60 años, en mucho tiempo, ¿cierto? Bueno, este hombre que ha estado allá, supuestamente, con lo máximo de tecnología de hoy día de la NASA, no de la NASA de los años 69, que usted sabe que tenía la tecnología computacional equivalente a una calculadora de bolsillo de las primeras de los años 80, solamente multiplicar, dividir, sumerio y arrastrar, nada más, no tenía ni memoria tampoco. Ese tipo, de ahora, de la NASA, le preguntaron, lo pillaron, desprevenido, le dijeron, oiga, ¿y por qué no hemos vuelto a ir a la NASA, a la Luna? ¿Por qué no hemos ido desde los años 70? ¿Y saben cuál es la respuesta del tipo? Dice, porque la tecnología la destruimos. Y nos da razones para eso. Escuchémoslo, esto es Donald, o Don, Donald Petty. Aquí está. Yo iría a la Luna en un año segundo, dice, pero el problema es que ya no contamos qué es la tecnología para hacerlo. La teníamos, pero la destruimos, esa tecnología, y es demasiado complicado reconstruirla, no podríamos reconstruirla, es muy complicado. Sin embargo, ir a Marte debería ser uno de los siguientes pasos que los humanos deberíamos dar. Miren, se suma, porque ustedes saben que todas estas empresas, ¿cómo funcionan? Son empresas. ¿De dónde sacan plata? De usted y de mí, pues de la gente. Sacan 52 millones al día ellos. Entonces tienen que justificar algún programa de lo que están haciendo para seguir sacándole plata a la gente. Dice que ir a Marte sí, no puede ir a la Luna, pero a la Marte sí. Dice, el primer paso debe ser regresar a la Luna por diferentes razones técnicas y de exploración. Todo esto no existe, no se ven colores a más de 30 kilómetros de distancia, eso debería estar a 300.000. Esos colores están pintados, no se ven colores a distancia. Por eso, los norteamericanos dijeron que la Luna es blanca, y los chinos dicen que fueron para allá y dicen que es café. Ustedes saben que los chinos fueron y dijeron con su viaje que se llama Conejo de Hada que es café. Por eso que si usted vive en un país montañoso, hay montañas a la distancia, no se ven los colores café, verde, morado de los cerros, se ve todo blanco. No es porque la montaña sea blanca, sino que la distancia sí funciona. Ahí tenemos de nuevo estos vehículos. Y esto, miren, ese papel dorado que siempre sale de la época de los primeros viajes, ¿qué es ese papel dorado que lo ponen así nomás? Uno lo ve, está así como papel de chocolate. Obviamente cualquier viento solar, cuando pasen por los 1600 grados de los concentradores de Van Allen, me imagino que eso se quemaría todo, pero siempre está impecable viajándose a Marte. Estas son imágenes computacionales, no crea que estos son videos en el aire, no existe ningún video de esto en la Tierra, no existen videos de esto. Son imágenes, bueno, él habla de ir a Marte, después ir a la atmósfera de Venus, ir a Europa. Mire, como yo he tenido la suerte de tener varios telescopios, esto que está aquí que estoy mostrando con la manita es Júpiter. ¿Sabe que Júpiter siempre muestra la misma cara, igual que la Luna muestra la misma cara? Nos dicen que la Luna es una esfera que va girando, pero está tan bien sincronizada que muestra la misma cara. ¿Cómo? ¿En millones de años muestra la misma cara? Bueno, Júpiter le pasa lo mismo, muestra siempre la misma cara con su mancha, pero alrededor de ella, aquí no se ve, porque esto es una imagen computacional, se ven cuatro, me dicen satélites, y se ven, yo los he visto, son cuatro. Pero resulta que ellos están al ladito de Júpiter, y como se ven de acá, se ven como cuatro soles. ¿Me escuchó? Cuatro soles. ¿Se lo repito en su cara? Cuatro soles. Brillan enormemente esos puntitos en circunstancias que este grandote, que debe ser el que brilla más. No, no brilla más. Es opaco. Y siempre da la misma cara. Este que está acá, que se llama Saturno, siempre da la misma cara también. ¿Qué curioso? ¿Qué piensa usted? Bueno, piense lo que quiera, le estoy contando la casuística, la realidad, qué es lo que pasa ahí. Este hombre, Dan Perit, dice que no, que ya no pudimos ir porque la tecnología la destruimos. No dice por qué la destruimos. Ahí el periodista de hoy le pregunté, ¿y por qué la destruimos? ¿Por qué destruir una tecnología tan maravillosa? Que con la capacidad computacional de una calculadora de bolsillo antigua, pudimos ir y volver. No hay respuesta. ¿Usted cree que algún periodista le va a mostrar los videos que yo le mostré a usted ayer a esta gente y decirle, oye, esto es real o no? El Lunacor de los rusos, Apolo 17 tirado por un hilito, volviendo, volviendo. Ese armatoste, ese adefesio, ese retrete, ese inodoro y con tres tipos adentro. Ah, y con decenas de kilos de piedras lunares para regalarle a la gente. Piedras que devolvió hasta el gobierno de Holanda la devolvió, porque dijo que no era piedra lunar, era fósil de árbol. En fin, aquí está Donald Perit hablando de los distintos objetivos para ir al sistema solar, porque ellos tienen que justificar la plata que le da a la gente, tienen que tener algún objetivo. Como no están dando plata después de los videos que nos mostraron de la luna, que la gente lo ha visto, y ellos dicen, eso ya no es verdad, eso no es cierto, nos engañaron. En fin, el único límite que dice para el futuro de la humanidad está en nuestra propia imaginación. Sí, a través de la imaginación ellos nos han estado engañando desde hace mucho rato. Así que, ¿por qué no volvimos a ir a la luna? Simplemente porque la tecnología dice que la teníamos, pero la destruimos. Pero vamos a volver a ir a Marte, a otros lados. Eso nos dicen ellos. Bueno, ¿y usted les va a seguir creyendo? Bueno, esta gente maldita es la que está a cargo ahora hasta de la salud. Ah, curiosamente todo esto pertenece a las mismas logias mazónicas. En las logias hay gente buena, respetable, pero hay gente maldita, que son las que controlan el mundo. Lo dijo Kennedy y por eso lo asesinaron. ¿Usted les va a seguir creyendo? ¿Va a seguir pensando en esas cosas? ¿Va a seguir repitiendo que el hombre fue a la luna? ¿Que Colón descubrió América? ¿Va a seguir repitiendo esas cosas? Piénselo. Porque hay niños que están escuchando. ¿Los quiere como ovejas o los quiere como hombres libres? Bueno, enséñenle entonces. Y comparte este video. Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Son un total de 12 conferencias distintas donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver los títulos. Ahí está Flamarion, Geopolítica. Hablamos también de esta vida más allá de la vida. De las historias antiguas. Esta del Lao Tse. Sabiduría y alma. Vencer en paz. Jesús en la cruz. ¿Qué pasó ahí? También la famosa conferencia de los Upanishad. Obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua. En fin. Son más de 23 horas. 23 horas de conferencias. Divididas en estos 12 temas. Hay conferencias que duran una hora y media. Otras que duran un poquito más de dos horas. En fin. Los que deseen adquirirlas solamente escríbanme a freiriramon.com Gracias.